Tenemos una entrevista distinta, vos sabés que en Morfi siempre nos volvemos locos. Le voy a mandar un beso a ti cámara. A esta. A esta mi mamá, a esta acá. Ahí. Que nos está mirando en casa. Un beso, mamá debe estar tan contenta de verte enamorada, radiante, feliz. Se lo merece. ¿Está bien ella? Sí, estamos ahí luchando. Un abrazo entonces enorme y va a estar todo bien. Tenemos estas campanas, Eugenita Divina, querida mía. Cada campana tiene una pregunta, que no están consensuadas por mí, quiero que lo sepas. O sea, no me voy a hacer cargo de cada una de ellas. ¿Quieres empezar por la campana de Morfi, la más grande, o la campana de hotel, el timbrecito? Vamos a ir de mayor a menor. Ah, mirá. ¡Uh, arriesgada! Se la jugó. ¡Uy, pesadita! Chao. No me digan que el tema no pegó. Campanas, en Morfi. Vos estás igual enganchada. Yo lo escucho todo el tiempo. Lo canto, lo escucho todo el día. ¿Qué haces? Estoy todo el tiempo. Todo el día que van a hacer ahora. Es como que te pone el foboso, ¿no? Sí, sí, te da como vano. Te genera como... Bueno, pues. Temor, ¿eh? O sea, vos que ibas a llevar el perro y te enamoraste de Fer, no podés decir nada. Bueno. Fran, Fran. De Fran, pobre. Campanas en Morfi. Eugenita Tobal, ¿sos de googlearte? En tu biografía, yo te digo porque te tuve que googlear para poder generar esta pregunta con nuestros productores. Y en tu bio, en tu biografía de Wikipedia, aparece este párrafo. A ver. Demostró inquietud por aprender todo tipo de destrezas que la profesión requiriera. Por ejemplo, bailes hasta deportes extremos. ¿Qué deporte extremo practicaste para que diga esto en Wikipedia? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién escribe Wikipedia? La gente. Toda la gente puede meter mano ahí. Yo te digo que no tengo idea quién escribió esa biografía. Quiero que todos los usuarios de Wikipedia son los que pueden incorporar conocimientos. Pero, por ejemplo, nosotros podemos poner algo y lo suben en el momento. ¿Es verdad? Pero nadie lo chequea. No, es Wikipedia. Es lo más inchequeable del mundo. Es una locura, chicos. Hay que chequear. Bueno, pero igual no se equivocaron porque he hecho cosas muy arriesgadas físicamente. Bueno, he hecho mucha acrobacia para... Bueno, yo hacía... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, bueno! ¿Nos podés mostrar algo así que podamos...? Lo hacía Guadalera. Una vertical. Una vertical. Una vertical. Chicos, tengo 43. Una mirada. Nuestra Nadia Comaneci. Nadie la conoce. Una comaneci. Un rulo hacia adelante no se le niega a nadie. Una mirada. ¿Por eso sí? Una mirada. Bueno, vos te sabías. No, yo soy malísima. ¿Pero por qué sabés tanto? No, lo sé porque fui. Iba con mi mamá, me llevaba ahí a Juntas Artísticas. Ah, no, no. Yo hice muchos años, 10 años. No, no. No, chicos, no sé. Una vertical. Estamos en morfina medialuna. Te sostenemos, te sostenemos de las patas. No te pensás de que te vamos a molestar tanto. La destreza de Eugenia Tobal en vivo. Yo quiero que la pobre Wikipedia pueda chequear un tabaco. A los panel. Mirá. ¡Ah, bien! Vení, vení, Romeo. Vení, Romeo. Vení, Romeo. Miren las cosas que les van a hacer a los invitados. Eugenia Tobal. Yo era gimnasta hasta que descubrí la actuación. ¡Eugenia! ¡Qué espectacular! Y esto lo hacés todos los días. Esto es una pavada, chicos. No, 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 no. Es una pavada para el que lo hace siempre. No. Rola atrás. ¿Estás bien? Uy, pobre. Ahora hay que colocar. ¿Pero ya no lo hacés más? No. Lo hice de los 6 hasta los 15. Un montón. Un montón. Después tuve que dejar. Pues yo era muy alta. ¿Ah, sí? Son todas medio como poque. Sí, 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 sí. Entonces era muy alta. Y además tuve como una enfermedad que no me permitió. Era la excusa perfecta. ¡Cállate! No, está la cita de la mega. Después de ahí hice voley. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, una pelota! ¡Traigan la pelota! ¡No, chau! ¿Dónde está?